Nancy Plus, sonido, Nancy Plus, sonido Nancy Plus Sonido, Nancy Plus, sonido, Nancy Plus, sonido, Nancy Plus El momento es tan imprescente, voy a cantarles esta guaraya Para que baile Tomasa este bello ritmo que es bien caliente Tomasa venga a bailar, que yo con gusto te cantaré Quiero que le pongas el compás, porque es una guaraya cumbe Tomasa venga a bailar, que yo con gracia te cantaré Quiero que le pongas el compás, porque es una guaraya cumbe Tomasa venga a bailar, que yo te voy a cantar Tomasa venga a bailar, que yo te voy a cantar Tomasa me añade un pie El momento es tan imprescente, voy a cantarles esta guaraya Para que baile Tomasa este bello ritmo que es bien caliente Tomasa venga a bailar, que yo con gusto te cantaré Quiero que le pongas el compás, porque es una guaraya cumbe Tomasa venga a bailar, que yo con gracia te cantaré Quiero que le pongas el compás, porque es una guaraya cumbe Tomasa venga a bailar, que yo te voy a cantar Tomasa venga a bailar, que yo te voy a cantar Tomasa me añade un pie Tomasa venga a bailar, que yo te voy a cantar Tomasa venga a bailar, que yo te voy a cantar Tomasa venga a bailar, que yo te voy a cantar Tomasa venga a bailar, que yo te voy a cantar Tomasa venga a bailar, que yo te voy a cantar Tomasa venga a bailar, que yo te voy a cantar Tomasa venga a bailar, que yo te voy a cantar Tomasa venga a bailar, que yo te voy a cantar Tomasa venga a bailar, que yo te voy a cantar Tomasa venga a bailar, que yo te voy a cantar Y sus joyas tropicales para el mundo Colombia Y sus joyas tropicales para el mundo 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 Y sus joyas tropicales para el mundo